Estamos aquí reportando lo que está ocurriendo en este momento tras el desplome de un edificio de 12 pisos de apartamentos. Como podemos ver aquí a mis espaldas, continúa saliendo una nube densa de humo negro que ahorita contra luz se ve ya blanco, pero ese olor es realmente insoportable. Nosotros estamos a una cuadra de lo que ocurrió, no podemos imaginarnos qué es lo que está viviendo este cuerpo de rescatistas. Más de 130 bomberos trabajando bajo estas circunstancias con los pequeños incendios que de repente se prenden, obviamente con la lluvia que viene y va de manera intermitente entre los escombros, el calor, una labor de rescate impresionante por parte del cuerpo de bomberos. Y bueno, nosotros estamos aquí con el alcalde de Surfside, él es Charles Burkett, se encuentra con nosotros para darnos la última actualización. Sabemos que son cuatro personas fallecidas, 159 desaparecidos, 120 personas ya localizadas. Sir, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. ¿Cómo puede describir esta situación? ¿Cómo puede describir usted esta situación actual? Es muy doloroso. Estamos trabajando muy duro, pero la naturaleza está trabajando contra nosotros. Básicamente está diciendo que la labor es sumamente complicada de rescate, la madre naturaleza no está a su favor, tenemos lluvia y lo que les mencionaba de este incendio que se desató. Pero eso no nos disuede, nos vamos a concentrar exclusivamente en la investigación y la rescate. La segunda vez que el cráneo está sacando algunas piezas peligrosas, empezamos la rescate de nuevo. Básicamente nos está diciendo que la esperanza continúa, ellos siguen haciendo labores de búsqueda y rescate. Esa grúa que está ahí gigante está removiendo escombros grandes para poder llegar a las entrañas del derrumbe del edificio. Y esta búsqueda no va a terminar.